¿Cómo te llamas? Otco. ¿De dónde eres? Soy origen de Mongolia, pero soy de Barcelona. ¿Y hay muchos mongoles en Barcelona? ¿Soy es tonto o qué? Muy pocos. Yo conozco dos, tres. ¿Tres? ¿A qué te dedicas? Le dedico a la diseño moda y la patronista. Me ha roto, me ha roto. Jordi, que no tiene humor. No.